La anexión del partido de Nicoya a Costa Rica es un evento histórico que se refiere a la incorporación del territorio del partido de Nicoya al estado de Costa Rica. Gran parte de lo que fue este constituye la provincia de Guanacaste. La anexión se dio mediante un plebiscito acaecido en la ciudad de Nicoya en el cual en Cabildo Abierto los pobladores de los municipios de Nicoya y Santa Cruz votaron por incorporarse a Costa Rica mientras que la villa de Guanacaste, hoy ciudad de Liberia, declinó la anexión. No obstante, el 18 de marzo de 1825, dicha población pasó a formar parte de Costa Rica por una ley emitida por el Congreso de la República Federal de Centroamérica. Y desde esa fecha en los diversos centros educativos del Cantón se llevan a cabo distintas actividades en honor a esta celebración. Comidas típicas guanacastecas están en el menú y por supuesto no pueden faltar los bailes típicos para conmemorar esta fecha. Este 2018 se cumplen 194 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica.